El mundo está revuelto, van a guerrear, la gente está clamando, porque no hay paz. Como una luz del cielo, así vendrá, orando y velando, ya lo verá. Música Amor, amor, amor puro es, como el que empezó en el jardín de bebé. Amor, amor, amor puro es, como el que empezó en el jardín de bebé. Amor, amor, amor puro es, como el que empezó en el jardín de bebé. Que lo dijeron los profetas, que no tuvieran temor, que no provocaran ira, porque en ir era peor. Amor, amor, amor puro es, como el que empezó en el jardín de bebé. Amor, amor, amor puro es. Que la tribu de hogar, una luz nos alumbró. Amor, amor, amor puro es. Que la vida de mi corazón, determina este dolor. Amor, amor, amor puro es. Que cuando Dios hizo el heredero, hizo a daño también. Amor, amor, amor puro es. Y le dio un poco de cariño, pa' que amaran también. Amor, amor, amor puro es.